Bueno, y hablar del buen comer, un lugar que está junto al mar, pues es imperdonable el no ir a la playa y degustar las exquisitas almejas naturales, teniendo como escenario la bellísima bahía de Espíritu Santo. Y si hablamos de la playa, también aquí tendrá oportunidad de encontrar los clásicos y tradicionales sabores de la paz. Desde las típicas almejas naturales en su concha, teniendo como fondo la isla Espíritu Santo, pasando por ostiones y todo tipo de cocteles de mariscos, hasta el infaltable pescado zarandeado, que nada más de ver cómo se prepara, se le hará agua a la boca. Estamos con Raúl Cosío, que es uno de los chefs de aquí, de este restaurante en la playa del Checolote, nos va a preparar el pescado zarandeado. Este es un pargo amarillo, es de aquí, de la ciudad, o sea, es del local, no lo traen de fuera, ese se produce aquí. ¿Y qué es lo que hace? Esto se llama pescado zarandeado, vamos a enseñarles la manera de cómo prepararlo. Es un poco un ritual este. Este pescado tiene que estar muy fresco, porque si es pescado muy, muy, que tenga muchos días de haberse extraído, la carne no es muy, muy consistente. O congelado, descongelado, no es fresquito. Es fresco, fresco, sí, que no haya pasado mucho tiempo, porque si no, se desbarata a la hora de meterse al carbón. Es como la mariposa, ¿no? Sí. Y ahí va el cenazo, ¿no? Se raja para un mejor cocimiento. Esto es un mezclado de hierbas de olor molidas. Para marinarlo. Hierbas de olor y quemas pimienta. Lleva pimienta, sal de ajo, cebolla, orégano. Bueno, le ponen unos poquitos de jugo de limón. El limón se usa para quitarle un poquito el olor a la sangre que el pescado, que es un poco penetrante, entonces, pero con esto ya se neutraliza. Aquí se usa una salsa. ¿Qué picante? Un poquito picante. Esta es una salsa nacional, muy rica. Se baña. ¿Se deja el espinacito ahí? Sí, se deja, porque esto, la gente local lo pelea mucho el espinacito. ¿Ah, bien? Sí, sí, es muy rico, ya dorado. Lo que concentra el sabor. Y luego usamos un gravy, que es una receta original del restaurante. ¿Es el secreto? Es el secreto. Es una base de mayonesa, vina tinto, salsa soya, maga inglesa. Lleva especies, lleva mantequilla, un poco de mostaza. Esto se pone así. Esto se hace así. Entonces, esto se llama, esto es una prensa, coparrillo, que es lo que usamos. Y de aquí el nombre del zarandeado, porque se pone por un lado primero, se va al carbón, esto se pone, se tapa un poco para que se cosa un poco al vapor. Y por ese lado va a quedar unos 10 minutos hasta que se queme la escama. Ya quemada la escama, se voltea 3-4 minutos para que se dore el gravy que se puso. A ver Raúl, ya pasaron 10 minutos más o menos. Se hace, se revisa que esté la escama bien quemada. Entonces, se quita y aquí es donde viene lo del nombre, hay que verle. Y esta es la zarandeada. Ah, la zarandeada. Ahí se queda unos 4 minutos hasta que se coza el pescado. Entonces, se saca y ya se sirve. Acompañado de arroz blanco y salsa veracruzana, tortillas de maíz. Muy bien. Entonces, unos 5 minutos ya lo van a tener ahí en su mesa. Bueno, ya vimos cómo se prepara el pescado zarandeado. Ahora vamos a probarlo. A ver, don Alfonso. Eso es no más. Estamos listos con el pescado zarandeado. Ahí está. ¿Y con qué? Con tortillitas. Un de las especiales de la casa. Y tortillitas de maíz. Y nos decía Raúl, el chef, que con arroz blanco. Esta es una salsa con veracruzana, ¿no? Con veracruzana. Pimiento. Arroz verde, cebolla, tomate. Muy bien. Sazonador del... Uff. Y este pescado. Y el secreto. Tortillitas de maíz o... De maíz. A mí me gustan de maíz. Hay gente que le gusta de harina. Esa es la combinación. Pues si usted me lo permite, le voy a dar cuello aquí. Buen provecho. Con permiso. Hombre. Se ve blanco perfectamente. Mmm. Mmm. Quiero disfrutar de nuestras playas aquí en La Paz, Baja California, Sur México. Un paraíso que hay que conocer. Con permiso. Salud. Salud. Salud.